¡Ajá! 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 Tarde del verano Recuerdos que guardo en mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vengo de un tiempo Del pan y queso Para elegir al mejor Del kiosco de Emilio La escarcha en invierno Del cole, tutuca y turrón La casa abierta De doña Norma Don Pablo la parra el olor A sopa caliente La Navidad es estrellita Y rompe el portón El campanazo en el recreo Decirle si gusta de mí Un paseíto por la avenida Con poco era feliz Espuma y fogón Cabaña de caña Autito, vallana, rayuela y voló Mancha venenosa Saltar el paredón Tarde de verano Recuerdos que guardo en mi corazón Señora Señora Me alcanza la pelota ¿Cómo dice? Bombitas de agua Espuma Cabaña de caña Autito, vallana, rayuela y voló Mancha venenosa Saltar el paredón Tarde de verano Recuerdos que guardo en mi corazón Tarde de verano Recuerdos que guardo Oh, 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 oh Bombita de agua Mancha venenosa Tarde de verano recuerdo que guardo en mi corazón Tarde de verano recuerdo que guardo en mi corazón